Música Nos vamos a San Juan de Nuriancho Y que importante que es el corazón Cuando se sabe amar Vamos Música bonita Vamos Toto de propuestas Si vamos a hablar de amor Olvida el odio y el rencor Si vamos a hablar de ti Charito Prometamos no mentir Y por tanto el corazón Para seguir queriendo amor Y por tanto el dulce amor Para seguir amándonos Y vamos a conversar Para ti es mal Sin esta oportunidad Para perdonar Para perdonar Importante corazón Para seguir queriéndonos Importante dulce amor Para seguir amándonos Importante corazón Importante corazón Para seguir queriéndonos Importante dulce amor Importante dulce amor Para seguir amándonos Importante dulce amor Para seguir queriéndonos Importante dulce amor Para seguir amándonos Corazón 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 Importante corazón Otro de los grandes éxitos Esta noche Esta noche Para todos ustedes Amigas y amigos Siempre con el mismo cariño Corazón